9.59 minutos nos trasladamos nuevamente al salón elíptico de la Asamblea Nacional. Una república civil en la cual el poder del pueblo se congregue en torno a la justicia y no alrededor de la voluntad arbitraria de un autócrata. Una república civil en la cual la igualdad y la libertad se complementen armónicamente y sin falsos dilemas como cimientos de una paz permanente. Una república civil en la que nunca se olvide que por encima del militarismo está el sagrado poder del pueblo de conducir libre y responsablemente su propio destino. Hoy, hace 206 años, después de aquella soberana e irrevocable decisión de ser una república civil, existe entre nosotros un dictador cuyo régimen nos hace extraviar el rumbo de nuestra existencia constitucional. Un dictador que pretende desafiar nuestras capacidades de pueblo para vivir como civiles y para alcanzar el progreso en libertad. Un dictador que lo denunciamos con gravedad ante Venezuela y el mundo desde este templo de la soberanía popular que conspira para destruir la fórmula republicana de la nación. Un dictador que pretende imponer un fraude constituyente para aniquilar la constitución a través de la violencia de las armas. A través de lo que Rocio llamaba la soberanía de la pólvora. En este sentido, es oportuno relatar un peculiar intercambio de cartas entre Juan Germán Rocio y Simón Bolívar. Genio jurídico y genio político. Genio jurídico, de la obra de la independencia de toda América, estos dos gigantes decían en 1819, meses antes del... Bien, era parte entonces de la declaración o la lectura de esta declaración que realiza el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, a propósito de conmemorarse 206 años de la firma del Acta de la Independencia. Volvemos nuevamente a escuchar y ver a Julio Borges. El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es el gobierno. Repito lo que dijo el libertador. El sistema militar es el de la fuerza y la fuerza no es el gobierno. Bueno, y aquí me detengo para referir una idea fundamental en la solución de la crisis presente. Los hombres y las mujeres de armas son parte esencial de la custodia del orden civil. Lo militar debe estar integrado con madurez constitucional en la lucha permanente por mantener vivos el imperio de la ley, la separación de poderes, el respeto de los derechos humanos y las elecciones libres. Y ello significa, en este momento, que Venezuela clama por la liberación de las conciencias dentro de la Fuerza Armada Nacional. Es la hora de salvar la República y de servir a la Constitución. Y los soldados valientes que inscriban sus nombres en la historia por defender la Constitución pueden contar desde ahora con todo el reconocimiento, con todo el perdón y con todas las garantías de esta Asamblea Nacional, del pueblo de Venezuela y de la comunidad internacional. Porque la República Civil bien vale la reconciliación y la unión de todos los venezolanos. Lo digo con realismo, pero también lo digo con la esperanza de que muy pronto, mediando las luchas del pueblo de Venezuela y todas sus instituciones, estaremos conviviendo cívicamente como una República Civil en la que prevalezca el poder del voto y las armas se rindan ante las magistraturas civiles. Sirvan entonces mis palabras introductorias para iniciar este homenaje de patria al pueblo de Venezuela que hoy defiende en las calles su tradición civil, su tradición republicana y su tradición democrática. Muchas gracias. Bien, era parte entonces de la lectura de esta declaración que hacía el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, desde el Salón Elíptico en el Palacio Federal Legislativo, donde reposa el Acta de la Independencia. Vamos ahora también a colocar... Gracias.